Hola amigos, bienvenidos nuevamente, vamos a proceder a recorrer el tianguis Hola amigos, ya ustedes se van a ubicar, donde se encuentra ubicado, a ver si valga la remunerancia del tianguis de los lunes Aquí en la ciudad de Villagran Allá como pueden notar al fondo se encuentra Bodega Urrerán Vamos a proceder a recorrer este tianguis de los lunes de aquí en la ciudad de Villagran, Guanajuato Como pueden observar hay mucha corsetería Aquí encuentran cojines para las sillas Bueno, vamos a proceder a recorrer el tianguis de los lunes aquí en la ciudad de Villagran Buenas tardes Vamos a observar que encuentran de todo Fruta, verdura Y aquí en la ciudad de Villagran Y aquí en la ciudad de Villagran Muy amable, mandando un saludo Gracias Búsquenos en YouTube, Facebook, Martínez Márquez Entertainment Ahí va a ver el video y fotografías Gracias Bueno amigos, continuamos con el recorrido aquí en el tianguis de los lunes Aquí en Villagran, Guanajuato Aquí encuentran de todo, verdura, fruta Buenas tardes Vamos a continuar con nuestro recorrido Como pueden observar aquí en la entrada al estacionamiento de Coppel Ya lo han visto anteriormente en otros videos Ya cayó prácticamente a la tarde aquí en Villagran Y este es el tianguis de los lunes Aquí en la ciudad de Villagran, Guanajuato Bueno, continuamos con nuestro recorrido Miren, aquí les voy a mostrar Aquí encuentran todo tipo de herramientas Buenas tardes Pueden venir aquí al tianguis Aquí encuentran de todo un poco Aparte que ayudan a todos los comerciantes Que se encuentran aquí instalados en este tianguis de los lunes Continuamos Miren, aquí hay tomate Miren, aquí encuentran piña Vienen, hacen consumo Hacen sus compras, su shopping Y aparte hay comida Buenas tardes Ya prácticamente cayó aquí la tarde Buenas tardes Miren, aquí hay semillas Como lo pueden ver Está a un costado de las vías Ya lo han visto anteriormente En otros videos anteriores Los que me siguen En YouTube Y en Facebook Martínez Márquez Entertainment Aquí también hay semillas Miren Bueno, continuamos con nuestro recorrido Y este es el tianguis de los lunes Aquí en la ciudad de Villagran, Guanajuato Miren Miren, aquí encuentran en todo un poco también Prácticamente se cayó la tarde Muchos están saliendo de sus trabajos Aprovechan para venir A hacer sus shopping Sus compras Antes de llegar a casa Bueno, continuamos con el recorrido Aquí en el tianguis de los lunes Buenas tardes Buenas tardes Bien amigos Que encuentran en todo un poco Moños Lápiz labial Y además Pestañas Te puedo hacer una pregunta ¿Para qué estás tomando fotos? Soy YouTuber ¿Eres YouTuber? Sí, eso me dedico ¿Usted quién es? ¿Cuál es su nombre? No, ninguno Me gusta salir en la tele Bueno Sí, soy YouTuber Martínez Márquez En YouTube En Facebook Sí Sí, para que se suscriba Y comparta los videos Y fotografías Ok No me gusta que me saquen en la tele Si por ahí me sacas Ay, córtale Ok Cuando lo edites Seguro que sí Al rato lo voy a editar Bueno Martínez Márquez Entertainment YouTube, Facebook Hay para que lo comparta Bueno amigos Este es el tianguis de los lunes Vengan, apoyen a todos los comerciantes Que se encuentran aquí instalados Miren Muy amable A ver nuevamente Para que la vean bien, señorita Bueno, ahí la van a conocer En YouTube, Facebook Martínez Márquez Entertainment Provecho Miren Muy amables Continuamos con nuestro recorrido Aquí en ocasiones Bueno, muchas veces sucede esto Pasan y nos preguntan A qué nos dedicamos O esto para qué es Esto va para las redes sociales No trabajamos para nadie Nadie nos manda Soy YouTuber Martínez Márquez Entertainment YouTube En Facebook Ahí se van a ver Van a ver fotografías y videos De este tianguis de los lunes Y aparte es una promoción Para aquí Para todos los comerciantes Vengan y apóyenlos Hagan sus compras Aquí en la ciudad de Villagrán Aquí en la ciudad de Villagrán, Guanajuato Ellos nada más están instalados los días lunes El famoso tianguis de los lunes ¿Verdad que sí? Continuamos con nuestro recorrido Miren, aquí también hay pizza Bueno amigos Me despido de este video Saludos y bendiciones Donde quiera que se encuentren Nuevamente le hago la invitación A todo mundo Para que se suscriban En YouTube En Facebook Ustedes también están invitados Van a salir Martínez Márquez Entertainment Denle like a los videos Y fotografías Que voy a estar subiendo aquí De este evento Del tianguis de los lunes Aquí en Villagrán, Guanajuato Nos vemos en el siguiente video